Hola amigos sean bienvenidos una vez más, yo acá como siempre pues en el camino tratando la manera de apoyar aquí a Doña Vispas ya que pues estamos en un tema bastante serio con él, con ella perdón, y aquí anda Rudy, aquí anda la Norma, saludos, 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 entonces yo acá me estoy tocando una señora que te ayuda, miren muchachos, decidí hacer la grabación con usted para que vean la necesidad que se vive aquí en Guatemala, entonces vamos a ver en qué forma la apoyamos ahorita acá, vamos a conocer su necesidad, bueno yo acá no estoy bien estacionado, todavía no atravesamos, no hay ni dónde parquear, Doñita, ¿quién es lo que tiene? ¿Qué manda? ¿Quién es lo que tiene? ¿Qué le pasa? He dejado un hotel que tengo que no hacer dos operaciones, pero necesitan donadores de sangre, ¿Necesitan donadores de sangre? Ajá, pero yo tengo que hacer a mi tipo mío, ay Dios, miren, venganse para allá, me voy a parquearme allá, yo no estoy bien parqueado y estoy atravesado, me voy a parquear allá y se va para allá, va, bueno, ahorita vamos a conocer el caso de ella, me voy a parquear, porque ella estoy atravesado, venía calle y no hay donde no hay parquear, voy a decir, me meto por allá, no hay parqueo y entonces me voy a pasar al otro lado ahorita, porque está mal ubicado allá, me voy a parqueo, entonces yo me voy a bajar acá para hablar con ella, vamos a platicar qué está pasando, ya sucede, vamos a ver si la podemos ayudar en algo a la señora, así es, bueno, aquí vamos a bajar ahorita por acá, me dan chance, aquí no me regaño, un ratito, unos 10 minutos, ahí es lo que tiene, dice ahí, dice ahí, dice ahí, una ayuda por favor, dice, porque estoy, estoy enferma, mira muchachas, esta es lo que está pasando, eso que es, esta sí, acá tengo que encontrar para el dolor del estómago, el estómago, ¿dónde duele? ajá, pero como no tengo aquí, es duro, bueno, ella tiene lo que son 7, 7 enfermedades, más que todo, cirrosis, a la madre, la madre en la madre, ya puede decir, la madre quedó la madre de la madre de la madre, entonces, tiene martes, ¿le pide cuanto de hambre? ¿cuántos le piden de hambre, que le piden? 2 operaciones y esas operaciones de qué es cirrosis a la madre ella está mala del hígado tiene cirrosis tiene muchas enfermedades que le encontró el doctor y cuando le obra una operación ¿cuántos no le dijeron? no ¿cuántos hijos tiene? ¿tiene hijos? se le murió uno de los chiquitos ¿de cuántos meses se le murió? de dos así pequeñito así pequeñito mira muchas tiene unas ultrasonido sonido la cosa sonido de abdomen superior dice aquí miren dice el hígado es de forma la situación normal ay pero lo meneaste está de no es regular experimento de su tamaño y forma moderna a la madre eso si no lo entiendo aquí le voy a mentir eso si no se lo entiende pero aquí tiene ver conclusión dice cirrosis hipatética el dato de hipertensión portal es predométric es predométric regal de amoregada así es importante darse hacia la masa servicial como despertita de experimentar ¿dónde hace cuándo está así cuándo da la fecha cuándo está la fecha cuándo la fecha está de diciembre del 18 de diciembre 20 20 20 de 18 de 2020 el año pasado estamos en enero ahorita un mes 21 años en ella cirrosis detectaron cirrosis a la madre usted bebe bebida probólica no 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 bebe bebida probólica que eso no parece tanto que uno sea el número de teléfono mire el teléfono de la de la clínica del doctor y no le dijeron exactamente cuánto le van a cobrar cuánto lleva reunido ahorita si el primer día te ve muy ok el primer día que viene ahí porque ella no ve lo que me sentí hermana ay dios mío bueno muchachas prácticamente ella pues acá explica que necesita unas operaciones y todo asunto de cirrosis que crítico eso va tremendo porque con esa enfermedad no es solo fuego quiero ver su estómago o leí le tapa eso en su estómago tiene algo ahí no es el celular ah pero si tiene hinchada su estómago es muy duro le va a doler le duele le duele sus pastillas bueno yo no le entiendo eso pero vamos vamos a ir a un doctor a una farmacia vamos a ir a comprar para ir si pastillas inyección no sé pero como no lo puedo leer igual no sé dorsal dice dorsal fante fante algo así 10 tabletas y este pues solo es de tanjo 1 taz 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 bueno y solamente la albermera bueno mire pues la voy la voy a llevar ahorita a una farmacia para comprarle eso esas pastillas que usted necesita se la voy a llevar en el carro ahorita no tenga pena nosotros somos personas que ayudamos a la gente no tenga desconfianza nosotros ayudamos a las personas así como usted o muchas personas que necesitamos la manera de apoyarlas en esta situación entonces no 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 vamos a ayudar ahorita para comprar para comprar su receta a ver qué pastillas son las que le vamos a ver vale su cosita ahí despacio bueno y vamos a donina cuál es su nombre señor alba doña alba cuántos años tiene este doña alba 20 y algo 20 20 años no de cuántos años 41 tiene aquí tiene en el papel aquel otro el blanco tiene 41 21 tiene más 41 años tiene 41 años en este bueno mire vamos a empezar ahorita le vamos a comprar sus remedios y después vamos a evaluar esto más a fondo para ver si le puede ayudar si alguno de usted quisiera colaborar pues se le va a agradecer grandemente así le quiero decir algo a nuestros amigos en donde hay lo que quiero que me eche la mano porque estoy enferma si yo tuviera mal yo tuviera alguien que me ayudara yo no viniera aquí a pedir limones pero como la gente no se pasa yo exhalito no ajusto para eso la receta que le dieron es cierto miren muchachas ahí venimos a comprar una mercadería y todo eso ahí estaba ya sentada allá por acá está mi leo ahí ve por ahí estaba sentada yo pasé casualmente para allá y voy de camino para la casa entonces pues o sea la vida lejos me impactó entonces me decidí a parar por acá y vamos a conocer más a fondo sobre el tema que ella lleva y a la vez pues vamos a apoyarla una pregunta doña elba usted de aquí la nueva es no de tiquisate viene si porque como ella no me ayuda mejor vengo para acá pero usted viene ahora la calle donde está el caserío de la calle el asfalto o más adentro ahí es donde queda la cancha ajá y donde está el salón ajá alba 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 muca muco eso eso alba unice mucu sabora mucu dice pero bueno tiene 41 años de edad ella entonces bueno vamos a ir entonces a la farmacia ahorita vamos a ver va a comprarle sus medicamentos ahí de lo que le piden bueno doña alba y desde qué hora está usted acá desde la nueva qué hora llegó acá como las como las 7 y algo yo como la camina está sale de allá 7 y media ajá saber como saber a qué hora viene llegando aquí si pues mínimo como las 8 casi las 9 ya desayuno o no puede comer o comer algo bien pero lo que pasa es que como le digo pues que no tengo no tengo pues tengo que venir a buscar mi vida es cierto para poder ganar el desayuno pues tenga paciencia bueno entonces mira pues vamos a ir primero a comprar el tratamiento el tratamiento y después vamos a ir vamos a ir a comer algo no se preocupe ustedes saben que en esta vida ya vemos personas buenas hay de todas la vida entonces estamos a tiempo nosotros tratamos la manera de apoyarla realmente a mi me da tristeza honestamente les digo mire pues soy sincero decirle no no se trata solo de ganar vistas etc también se trata de ayudar porque recuerde que uno en el mañana o sea todo uno para viejos una no va para todos para joven una para viejos entonces les digo que en el mañana no se si yo también voy a tener una enfermedad grande y alguno pues me puede ayudar también entonces en el canal pues gracias a Dios pues se ha regado para poder ayudar también entonces de igual forma yo trato de la manera de apoyar a esta señora este Bruno me permite andando estimando eso mire a la farmacia estar mire esto puede comprar o lo puede unir en algo tome entonces allá está quien ahorita a la farmacia a averiguar tratamiento que necesita por cuánto tiempo va a tomar eso hasta que hasta que no llame alrededor de estómago si pero un par de años mío está duro eso tiene hijos grandes o no este es este es mi número de este es su número lo puedo apuntar apuntalo tiene hijos grandes no no tiene hijos cuántos hijos tiene se le murió se le murió años parecía mucho del corazón solo uno tuvo nada más no tiene hijos entonces y hermanas o hermanos tengo hermanas tengo hermanos tengo mamá papá si no tengo pero como no tuviera nadie porque nadie me apoya nadie le ayuda no tuve estirado en cama necesitaba aquí me hicieron un poquito de atol nada yo me levantaba casi con palo para hacerme atolito si pues está dura la situación va ya lleva tiempo estar así doña alma si ay Dios mío bueno realmente muchachos el enemigo está bastante de serio triste la situación de doña alba entonces si alguno de ustedes quisiera ayudar pues también acá nosotros vamos a dejar un número de teléfono whatsapp 42565615 si alguno de ustedes quisiera apoyar buena onda también y la doña tiene un número de teléfono es el suyo es el número suyo pero ahora su teléfono ah va miren muchachos ahí hay un número ella tiene es 4509 9328 acá ustedes pueden hacer alguna donación algo directamente ya con ella pues excelente y si alguno quisiera mandármelo a mí para que nosotros demos vuelta por ella pues sería excelente también entonces la intención ahí es ayudar apoyar a esta señora como ustedes escucharon ella dice que no tiene hermanos sin hermanas pero lamentablemente la tienen abandonada así el hijo vaya no les miento entonces amigos míos así es como pues el día de hoy así de la nada pues enfocaremos la señora realmente pues bastante triste me da bastante tristeza ver la situación de ella no es nada fácil estar con esta situación de las de las cirrosis mucha y por qué le permito eso con usted las cirrosis no entiendo vea que lo que pasa que yo como mucho chile y tomo mucho café bien espeso por eso va si come mucho café usted mi pachita de café porque no tiene como bajarme mi bocadito también me regala ajá ahí traigo un poquito de café si pues ah bueno entonces pues mira ahorita están investigando cuánto ahí ha llegado la patoja ahí a la Natalia están investigando cuánto cuesta cada cosa para poder llevarles a cabo la situación de la 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 la manera mucha y buena onda es si alguno quisiera apoyarla ahorita vamos a llevar también a la vamos a llevar a desayunar como ya comentaba que no ha comido nada por las mismas razones que acaba de explicar entonces mucha como va Rulia ya alguien que verin como está la situación entonces mire pues yo le voy a comprar un tratamiento se lo voy a regalar para que usted se ayude coño primero Dios tenga paciencia las cosas van a caminar bien bueno amigos míos entonces voy a grabación por acá y bendiciones para cada uno de ustedes vamos a continuar acá viendo el proceso la señora